que el afán de las sectas es el dinero, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Eso es Vox Populi. Todo el mundo lo conoce. Acabemos con el diezmo y las sectas pues dejarán de existir porque no tienen razón de ser. No ganan dinero, pues eso pues termina desapareciendo. Y para muestra un botón. Aquí cerca donde yo vivo, hace poco pues abrieron en un local, una iglesia, no sé si se llamaba algo así como Estrella de Belén o algo así, algo así. Y estuvo abierto como dos, tres meses. Probaron suerte, ¿no? Y como cualquier negocio, si la cosa no va bien, pues se cierra. ¿Verdad? No hay cómo sostenerlo. El pastor no gana dinero porque la intención es esa, pues el negocio se cierra. Y normalmente cuando una secta, una denominación protestante en el cual el pastor es el máximo líder, pues cuando fallece, pues ¿quién es el que regenta de nuevo esa iglesia? ¿Otro pastor? No. Su hijo, su hija, su esposa. Siempre alguien relacionado con la familia. ¿Por qué? Porque eso es un negocio familiar. Ni más ni menos. Pero, pero yo había escuchado muchas cosas sobre el tema del dinero, del amor al dinero en las sectas. Yo he sido pentecostal y lo he visto muy de cerca. He visto como esa primera iglesia pentecostal en la que yo estaba, se desintegraba por amor al diezmo. Hubo una fuerte discusión entre los pastores por el tema del diezmo. ¿Verdad? Pues vamos a compartir pantalla y vamos a escuchar algo que yo jamás escuché. Yo jamás lo escuché. Aquí tenemos al apóstol Pablo Martínez. Pablo Martínez. No lo conozco. No sé a qué denominación pertenecerá, pero no deba de andar muy equivocado si digo que es pentecostal, asamblea de Dios o algo por el estilo. Lo digo por la forma de expresarse. Porque ellos son muy reconocibles, ¿no? En su forma de hablar. Y este señor, este señor, por esa boquita que estáis viendo, va a decir que el demonio, los demonios, son los que se llevan el diezmo. ¿Sí? ¿Os parece extraño, no? Pues a mí también me lo pareció. Que un demonio, que un espíritu, necesite algo material para subsistir. Así de absurdo, ¿no? Es el argumento de este señor. Vamos a oírlo y vamos a darle, pues, una respuesta. Hay personas, aún, iglesias, donde, pues, no había nada que nos impidiera entrar y robábamos muchas veces de los dineros de las personas. Hay satanistas que consagran dinero a demonios, brujos también, y los echan en las ofrendas de las iglesias, en las canastas. Esto afecta o permite que los demonios se conecten con esos dineros y se desaparezcan. No sé si es tu caso, pero debes revisar si algún demonio, alguna bruja o brujo, se está robando tu dinero. Conságralo al señor para que no pase más. Parece increíble, ¿no? Escuchémoslo de nuevo, por favor, porque quiero sentarme en un punto especial. Demonios que se roban el dinero de las personas. Mire, esto sé que a algunos les va a parecer una locura, pero déjeme decirle que esto sí es posible. Yo estuve ocho años en el mundo del satanismo y nosotros muchas veces visitábamos casas a personas, aún, iglesias, donde, pues, no había nada que nos impidiera entrar y robábamos muchas veces de los dineros de las personas. Hay satanistas que consagran dinero a demonios, brujos también, y los echan en las ofrendas de las iglesias, en las canastas. Esto afecta o permite que los demonios se conecten con esos dineros y se desaparezcan. No sé si es tu caso, pero debes revisar si algún demonio, alguna bruja o brujo se está robando tu dinero. Dinero, conságralo al Señor para que no pase más. A ver, el dinero desaparece. O sea, la gente da su dinero en esa canastilla o en ese alfajolí, como le dicen ellos, y desaparece el dinero. Para ellos es un demonio el que viene, tú das tu diezmo, ¿verdad? Y viene un demonio, que es un espíritu, puro espíritu, y, pues, ese dinero desaparece de ahí. Perdona, apóstol Pablo Martínez, no te creo. No te creo. Un demonio no va a ir y se va a llevar el dinero. Eso tú se lo puedes contar a tus fieles. Para decir que ese dinero que dejan ahí, en la canastilla, pues, se lo lleva el demonio. Qué excusa tan barata, ¿verdad? Mire, perdonen, este mes tenemos que pagar el local de la iglesia, pero no tenemos fondos porque un demonio, un espíritu, ha venido y se ha llevado todo el dinero que teníamos para pagar el alquiler, el agua y la luz. Y ahora voy yo y me lo creo. Hay un dicho, decía había porque para mí ya es pasado. Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, el pastor y la esposa de éste tenían una frase para disuadir a esas personas que no querían pagar el diezmo. Y decían, fíjense qué manera tan burda de manipular a la persona. Quien no da el dinero a Dios, se lo da al diablo. Así lo decían. Todo dinero que tú no des en la iglesia, o sea, a Dios, porque darle dinero a Dios es darle dinero al pastor. Pero si tú no metes tu mano en el bolsillo, si tú no das ese diez por ciento que le debes a Dios porque eres cristiano y le debes el diez por ciento de tus ganancias, pues te tenían por una persona que le da el dinero al diablo. En resumidas cuentas, si tú no me das el dinero a mí, que soy el pastor, es porque tú te quieres gastar el dinero, pues, en tus cosas. O sea, el diezmo básicamente se ha convertido en un impuesto cristiano. O sea, tienes que pagar por ser cristiano. Os voy a poner un ejemplo y fíjense algo tan tan claro que sale de la misma boca de Jesús. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, fue tentado con una moneda y decía que quién debía de pagar el impuesto. Las cosas de Dios para Dios y las cosas del César para el César, ¿verdad? Pero Jesús hizo otra pregunta más interesante y dijo ¿Quién debe de pagar el impuesto? ¿Los hijos o los extraños? Y todos decían los extraños. Ahora yo te pregunto si eres hijo de Dios ¿por qué tienes que pagar ese impuesto? Ese diezmo porque es algo impuesto por el pastor de turno. Si eres hijo de Dios ¿por qué tienes que pagar eso? Dios no necesita tu dinero y menos para el pastor. Ese dinero lo necesita Dios o lo necesitaría la iglesia pues como estaba establecido en el Antiguo Testamento. se cobraba el diezmo y se compraba alimento y ese alimento se le daba ¿a quién? A los más desfavorecidos. A las viudas no tenían marido que la pudieran sostener a los huérfanos que no tenían papás para que los sostuvieran y también para el extranjero. Pero hay una frase muy clara de San Pablo en 2 Corintios 12 versículo 14 que dice San Pablo lo siguiente fíjate que interesante y no os seré gravoso porque no busco vuestras cosas sino a vosotros. Fíjense que interesante San Pablo decía no busco tus cosas no quiero ser gravoso no busco tus cosas os busco a ustedes. En resumidas cuentas yo no busco tus bienes no busco tu dinero no busco nada de ti simplemente te busco a ti porque te amo y porque quiero que tu alma se salve vengo con el mensaje de Jesús vengo con el Evangelio es más yo soy el que vengo a darte algo a ti todo lo que tú me des a mí pues lo tengo por basura decía San Pablo a los filipenses pero curiosamente curiosamente esa avaricia esa avaricia aparece en Colosenses capítulo 3 versículo 5 que dice que la avaricia es idolatría y yo he oído muy poquitos pastores que prediquen que la avaricia es idolatría siempre vamos a escuchar las imágenes de los santos son ídolos las imágenes de María porque se hincan de rodillas porque le encienden velas porque la besan eso es idolatría y nunca muy rara vez que un pastor se ponga delante de su gente y le diga oiga que la avaricia es idolatría sería pues bonito oírlo y te darías cuenta de que ese pastor es un pastor honesto yo no quiero meter a todos los pastores en el mismo saco yo por ejemplo cuando yo era pentecostal yo conocía un pastor no era el de mi iglesia pero sí compartíamos el templo pues bien ese señor cobraba el diezmo y fíjate que predicaba ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia muchas predicaciones que yo oí de él decía eso y el diezmo de cuando era ¿pertenecía a la ley o al periodo de la gracia? pertenecía a la ley que fue clavada en la cruz del calvario ¿y por qué seguimos? ¿por qué seguimos en esa ley que nos esclavizaba? y el diezmo es una manera de esclavizar a la persona a la cual tú se lo pides y lo que te estaba contando ese pastor que predicaba eso pastor íbamos siempre muy ¿verdad? con su traje muy repeinado así como yo muy bien repeinado como yo y pedía el diezmo pedía ofrendas primicias y yo no sé qué cuantas cosas más y resulta que llegó el día en el que incluso incluso pues él no pagaba por ejemplo su alquiler y fíjate que ese dinero se lo quedaba el pastor para él ¿qué hacía con ese dinero? no lo sabemos no lo sabemos pero ni siquiera solventaba la papeleta de su familia que según San Pablo a Timoteo la caridad empieza por tu familia o sea si la caridad empieza por mi familia si yo no tengo el dinero suficiente para sacar adelante a mi familia ¿cómo voy a tener suficiente si le doy mi 10% al pastor? imagínate cobro mil euros y me piden el diezmo de esos mil euros o sea le pertenecería al pastor 100 euros pero si a mí me faltan 400 o 500 euros para poder salvar el mes pues me faltarían 100 euros más para salvar el mes porque ese señor se lleva 100 euros míos pero es que no solamente se lleva 100 euros míos si somos 20 familias a 100 euros ¿cuánto va? 2000 euros y yo de mis 1000 euros pues yo ya he pagado mis impuestos por ejemplo el pastor se lo lleva limpio no paga impuestos lo cobra en B cosa que eso a Dios tampoco le debe de agradar ¿verdad? que alguien cobre en B en B me refiero que no es un dinero que esté registrado por las autoridades ¿no? no tienes no hay conocimiento de que tengas un trabajo no estás dado de alta en la seguridad social pero tú estás ganando un dinero que el estado no sabe que tú ganas y que del cual el estado a ti te exige X por ciento del cual tú tienes que pagar esos impuestos para colaborar con los gastos derivados de el empleo pero el pastor se lo lleva limpio y tú cada vez más pobre y el pastor cada vez más rico si diez mando yo prospero porque llevo diez años diez mando y aún no he prosperado el pastor sí no pero es que él es un varón de Dios él es un siervo de Dios él él coge de la barba a Dios él es prácticamente parte de la trinidad así muchas veces se creen las personas se creen que el pastor es casi casi un semidios cuando necesitan un milagro ¿a quién se lo pide a Dios? ¿no? van y se lo piden al pastor he visto muchísimos casos de esos no le piden el milagro a Dios se lo piden al pastor porque el pastor tiene línea directa ¿no? con Dios lo que no saben nuestros hermanos protestantes es que un pastor no es más que un laico no tiene ningún tipo de autoridad él no ha sido ordenado por ningún obispo no se no le han impuesto las manos los verdaderos ministros de Dios nadie los envió nadie los envió ellos mismos se envían y tienen la cara dura de pedirte el diezmo ¿por qué? porque si tú no le das el dinero a mi iglesia vendrá el demonio y se va a llevar ese dinero pastor o apóstol Pablo Martínez y yo voy ahora y me lo creo yo voy y me lo creo por eso me da muchísima lástima hermanos hermanas de ver como estos tipejos se aprovechan de personas sencillas en la fe que son personas realmente que están ávidas quieren conocer a Dios quieren saber de Dios tienen hambre de Dios pero buscan a Dios en el lugar equivocado en el lugar equivocado y como decía el profeta Oseas en vano me dan culto ¿qué dicen los protestantes? ¿a dónde vas? yo voy al culto ¿al culto? ¿dónde? sí, sí voy a una iglesia evangélica aquí que han puesto nueva que lleva dos meses y allí yo celebro el culto evangélico a Jehová y te engañan y los católicos pues allí dando saltos hablando en lenguas bailando pagando el diezmo la ofrenda la primicia y espérate que no venga algún inconveniente y te piden algo más lógicamente tenemos que decir que vivimos en este mundo y mientras estemos en este mundo el dinero es útil para vivir pero el tema está en que yo gane dinero quizás se acerca bastante al fraude porque manipular con la palabra de Dios a una persona que es sencilla en la fe que es una neófita pues me parece un abuso espiritual fíjate un ejemplo yo siendo a un pentecostal aún no teníamos local nos habíamos dividido de otra iglesia y esa semana tocaba en mi casa el hacer el culto era un jueves y había allí un chico con las facultades un tanto mermadas y le preguntó al pastor que estaba junto a su hijo le dijo pastor pastor si yo no pago el diezmo ¿qué me puede pasar? ¿me podría caer un rayo encima y matarme? escuchen la respuesta que dio el pastor atente a las consecuencias o sea Dios está atento a ver si tú das el diezmo o tú pagas tu ofrenda o no ¿por qué? porque si no pagas tu ofrenda no das tu diezmo te pueden caer pues las siete plagas de Egipto fíjate cómo manipula atente a las consecuencias si eso no es manipulación dime qué es déjame en los comentarios seas católico seas protestante dime qué es eso si yo te digo a ti si no das el diezmo atenta a las consecuencias ¿eso qué es? porque quizás yo estoy equivocado o no entendí las palabras de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios dice Jesús en el capítulo doce de San Mateo Dios te guarde Dios te bendiga